Y se entregaron al asesinato y al caos. Muchos viven camuflados entre el resto de aldeanos. ¿Y Deirdre y los druidas como ella? Los druidas de verdad se ofonen a los Danu, pero viven dispersos y desorganizados. Por eso me he propuesto ayudar a Flann a llegar al trono del gran rey de Irlanda. Él acabará con los hijos de Danu y dejará que los druidas de verdad sigamos. ¿Los malos son los que hacen licántropos? Cuéntame algo más sobre tu amiga. Deirdre es una druida que conozco desde hace años. Aprendimos juntas. ¿También fuiste druida? En efecto. Hay muchos paganos y druidas aislados en los bosques de Irlanda. Por aquí, cruzando el río. Una tierra inquietante. No tengo claro el camino. Sigue lo mejor que puedas el sendero empedrado. Dale, por hecho, ¿qué es esto? Vale, ¿por aquí no era? ¿Dónde era por aquí? ¿Dónde era por aquí? La cuña de Dave. Recuerda que es druida ahí. ¿Y algo excéntrica? Sí, eso es. Vamos a ver cómo te excéntrica. Kiara, ¿ya estás lista para regresar a los placeres del bosque? Deirdre, esta es mi amiga Eivor. Lamento decirte que venimos buscando ayuda. Féame. Confiaba en que los augurios cerrasen los hijos de Danu. Sí, el ejército de Flan tose sangre. Ya sabes qué necesitas. Esperaba que tuvieses otro remedio. ¿De qué habláis? Los hijos de Danu hacen el veneno, pero también tienen la clave del antídoto. Ámbar, de la savia de un árbol antiguo que consideran sagrado. Cada hijo de Danu lleva un fragmento encima. El poder contenido dentro del ámbar se libera al empaparse en la sangre de su dueño. Una petición sombría. ¿Cómo puedo dar con alguno de estos druidas? Un amigo intentó descubrir las identidades de los Danu. Estaba tras la pista de ese al que llaman Ruiseñor. Pero lo acabaron matando. Los Danu son muy peligrosos. Registra su casa ahora abandonada al norte del puesto comercial del puerto de Auli, en la desembocadura del Val Isoder. Encontraré al Ruiseñor. Empaparé el ámbar en su sangre y volveré después. Que los espíritus te guíen. Vale, esta va a ser la orden, ¿no? La nueva orden. ¿Qué puedo saber de este hijo de Danu? Sí. ¿Qué puedo saber de este hijo de Danu? Hay cosas más en la calle. Joder Perdón Gracias Junto al puerto Augen Puerta Augen Puerta Augen ¿Dónde cojones está el puerto Augen? ¿Dónde cojones está el puerto? ¿Dónde cojones está el puerto? ¿Dónde cojones está el puerto? y baja de esto vale, vamos para arriba vale, vamos para arriba vale, vamos para arriba que bonito es esto, tío es que el mapa es súper bonito lo único que me estoy viendo es que como tenga que ir a por esta peña va a ser un porculo a niveles chungos y y y y puerto de ubley espérate vale y y y y y y y vamos a ver y 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 ¿Qué pasa? Una casa abandonada. Si no, es esta. Si no, es esta. Este es el puerto, ¿no? En la costa. Este es el puerto. 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 Este es el puerto.